Música Este 18 de agosto las universidades públicas de Bogotá delitaron a todos los capitalinos en un excelente escenario de folclor el quinto festival de danza folclórica de la ciudad aquí en La Media Torta de Bogotá Música Este año surge como una primera etapa de experimentación un festival donde no solamente son las manos de la institución las que está organizando y pensándose lo que puede ser el festival sino también en articulación con las voces del sector y es allí donde surge la posibilidad de articularnos con el sistema universitario estatal SUE o el sistema de las universidades públicas donde es un primer encuentro, donde es una ventana que se le abre no solamente al festival sino también a las universidades y también a la ciudad porque de allí nos podemos dar cuenta de la magnitud que permea las universidades en temas de danza específicamente con danzas tradicionales y danzas folclóricas Música El estar acá en Bogotá Ciudad Folclor es muy importante porque permite visibilizar y como entidades públicas participar de estos espacios que son tan importantes para seguir construyendo los ciudadanos de cultura en la ciudad Puntualmente nos acercamos a la Gerencia de Danza de Lidartes para ellos era muy importante no visibilizar a las carreras de formación profesional en danza de Bogotá sino visibilizar a estos grupos que al interior de bienestar universitario están cambiando e impactando la vida de los estudiantes Era muy importante que esta gala recopilara como las instituciones de educación superior que fomentamos la educación pública en Colombia que finalmente es el objetivo del SUE Música 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 Música